¡One Punch! El día de hoy estaremos respondiendo y analizando sus preguntas. Y bueno, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y la primera pregunta de Natalia Davila nos dice ¿Genos alcanzará algún día el poder de los héroes más fuertes? ¿Cómo lo puede ser Tatsumaki y Blast? Yo creo que sí. Y bueno, incluso en este momento Genos es considerado como uno de los héroes clase S más poderosos. Aunque normalmente su imagen se ve reducida debido a la gran cantidad de derrotas que sufre. Es por eso que debemos tomar en cuenta contra quien sufre esas derrotas. Además de su rápida evolución hacia un siguiente nivel. Así que yo creo que Genos es un héroe que va escalando posiciones muy rápidamente. En gran parte gracias a la tecnología. Y sabemos que esta es una de las grandes fuerzas dentro del mundo de One Punch Man. Así que lo más lógico es que veamos a Genos cada vez subiendo más de nivel. De hecho actualmente podemos decir que fácilmente ha superado el nivel dragón. Y en algún punto tendrá que desarrollarse una enorme batalla final con una venganza masiva por parte de Genos. Por lo que creo que sí posiblemente Genos se convierta en uno de los héroes más poderosos. Incluso tomando el puesto como el robot más fuerte. Pero bueno ya veremos si llegamos a ese escenario. Otra cosa es que aún no conocemos el poder de Blast. Por lo que es muy difícil compararlo. Y tomando como referencia a Tatsumaki sabemos que tiene un poder superior a Genos. Pero tampoco es que esté tan lejos. La verdad es que le tengo mucha fe a Demon Cyborg. Pero bueno pasamos a la pregunta número 2. Que es de Wan no sé qué cosas porque no entiendo Takataka. Y nos dice Garou se convertirá en un héroe a futuro. Recordemos que él no es malo. Pero tiene una perspectiva retorcida del mundo por el acoso que sufrió de niño. Y bueno esto es un poco spoiler del webcomic. Y posiblemente se siga este rumbo también en el manga. Y lo que sucede es básicamente que Saitama dice que realmente el deseo de Garou siempre fue convertirse en héroe. Aunque como tú lo mencionas fue algo corrompido por su pasado. Actualmente se encuentra meditando. Y yo creo que encontrándose a sí mismo para determinar qué es lo que hará a futuro. No estoy muy seguro de que sea un héroe directamente. Pero es posible que sí se vuelva una especie de antihéroe. Alguien que ayude a los héroes en ciertos momentos a enfrentar diversas amenazas. De hecho sería increíble ver a Saitama y a Garou pelear juntos. Aunque obviamente Saitama no necesita refuerzos. Pero a pesar de todo creo que sí Garou va a reaparecer en un futuro. Esta vez apoyando al lado de los héroes o de la humanidad. Pero bueno ya veremos qué es lo que se hace con este personaje. Que la verdad es que es bastante genial. Y me gustaría verlo aún más en acción. Y pasamos con la pregunta número 3 que es de Bianca Ortiz. Y nos dice ¿Crees que Saitama será rival para Dios? O más bien Dios será rival para Saitama. Así es si Dios creó todo. Yo creo que Saitama creó a Dios o algo parecido. Pero se me hace un duelo bastante interesante. Ya que como sabemos el poder obtenido por Saitama hasta el momento. Se sabe que es debido a que Saitama rompió su limitador. El cual es un límite de poder establecido por Dios. No sé si sea específicamente este Dios el mismo que ha aparecido en diversos momentos. Es decir que el ser que conocemos. Ese Dios es el que estableció el límite de poder en todos los seres vivos. Porque esto se me haría extremadamente interesante. Es decir Dios al ser un ser divino. Establece este limitador para todos. Pero Saitama al romper su propio limitador. Estaría desafiando en ese momento al mismo Dios. Y entonces se vería una batalla de proporciones épicas. Y bueno siendo honestos no sé cómo esté diseñado el manga de One Punch Man para terminar. Pero tomando esto con lógica es muy difícil ver una batalla seria de Saitama. Que es lo que me gustaría ver al final de la historia. Ya que si llegáramos a ver una batalla con todo el poder de Saitama. Esto sin ningún problema sería la destrucción de la tierra. Y tal vez el sistema solar. De acuerdo a las proporciones de poder que conocemos de Saitama. Él sin problemas podría destruir la tierra. Y no estoy seguro si estaría peleando en serio. Por lo que una de las teorías que bueno ya se ha comentado bastante. Pero creo que sería muy interesante. Es que Saitama llegue a perder su poder o a sacrificar su poder por el bien de la humanidad. Siendo de esta manera que en algún momento Saitama pueda pelear nuevamente con todo lo que tiene. Esforzándose al máximo y realmente sintiendo una pelea. Lo que obviamente de cierta forma cumpliría su objetivo. Ya que como dije veo muy complicado que Saitama tenga una pelea seria usando su poder actual. Pero bueno si esta batalla llega a darse creo que Dios es un enemigo ideal. Y pasamos con la pregunta número 4 de Sebastián Dávila. Y nos dice ¿Crees que sea verdad la teoría de que el poder de Blast proviene de su traje? Y bueno como ya sabrán hace poco se reveló el diseño oficial de Blast. Y la verdad es que se ve realmente imponente. Una persona bastante musculosa. Pero lo que más resalta de su diseño es el traje. Ya que es muy parecido a otros trajes que se nos han presentado anteriormente en el manga. Los cuales proporcionaban una fuerza adicional al usuario. Por lo que esto nos podría implicar que realmente el traje también podría ser parte del poder de Blast. Un detalle a resaltar en cuanto a los poderes de Blast. Es que se sabe que Blast no simplemente tiene un poder abrumador al igual que Saitama. Sino también tiene otros recursos a la hora de pelear. Incluso es capaz de lanzar rayos láser y liderar a un ejército de robots. Por lo que es muy probable que la tecnología también esté relacionada con su poder. Algo que se me haría muy interesante es que Blast sea la cúspide de la humanidad. Hablando tanto en fuerza física como en tecnología. Porque a mí personalmente me encantaría que Blast también haya roto su limitador. Para así poderlo comparar con Saitama. Ya que creo que si alguien no hace esta hazaña. No podrá enfrentar en ningún momento o al menos rivalizar con Saitama. Y que además Blast tenga este aspecto tecnológico en su traje creo que sería espectacular. Ya que al parecer Blast va a ser un personaje realmente imponente. Pero bueno ya veremos qué es lo que sucede y también me gustaría leer todas sus teorías. Y bueno continuando con esta misma línea. Sebastián González nos dice. ¿Crees que Blast algún día conocerá a Saitama? ¿O tendrá alguna relación a futuro con él? Y bueno yo creo que su encuentro podría ser así. Y es que la verdad en un principio en el webcomic se hacía mucha comparación entre ambos. Debido a que tenían ideales similares. También la complexión se parecía un poco. De igual manera el traje parecía ser similar. Pero bueno con la revelación que se ha hecho en el manga. Se nos demuestra que las diferencias por lo menos en cuanto a diseño. Si son demasiado grandes. Ya que Blast realmente parece el héroe número uno. Mientras que Saitama podría descartarlo en cualquier momento. Obviamente hablando del diseño. Personalmente si me gustaría llegar a ver que estos dos personajes se conozcan e interactúen un poco. Suponiendo que ambos tengan una fuerza similar. De hecho sería interesante ver que hagan un combate de prueba o algo parecido. Ambos con golpes normales. Sería genial. O probando su misma velocidad. No sé me llamaría la atención. Además también me gustaría ver a Blast en un principio subestimando a Saitama. Como ya lo mencioné. Menospreciándolo al pensar que no es posible que ese sea el héroe más fuerte de la siguiente generación. Y no sé creo que se podrían dar bastantes momentos icónicos con estos dos personajes. Pero bueno pasamos con la pregunta número 6. Que es de Gret Thomas. Y nos dice. ¿Hasta qué punto crees que pueda llegar el poder de Saitama? Y bueno esto es un aspecto muy interesante. Ya que como se había planteado. Al romper su limitador. Básicamente el poder de Saitama no tiene límites. Pero esto es realmente cierto. En un principio sabemos que Saitama limita mucho su poder. Para poder convivir o coexistir en la tierra. Ya que si usara todo su poder a cada momento. La tierra sería destruida en un abrir y cerrar de ojos. De hecho actualmente se nos acaba de hacer una demostración. En la cual Saiko Soroshi rebanó la tierra sin ningún problema. Y obviamente Saitama está muy por encima de este poder. Así que yo creo que sin problema Saitama de un golpe podría destruir la tierra. Ahora es posible que Saitama pudiera tener poder suficiente. Como para hacer un daño aún mayor. La verdad es que no estoy muy seguro. Pero es posible que si el impacto o el poder de Saitama. Llegue a destruir sistemas solares o galaxias. La verdad sé que es algo loco. Pero creo que es posible. Aunque como dije veo esta situación complicada. Ya que es muy difícil demostrar esta cantidad de poder. Siendo que la mayoría de enemigos son a nivel planetario. Entonces bueno vamos a ver cómo se desarrolla el manga. Y bueno pasamos con la pregunta número 7. Que es de One Punch Man por Boku no Hero Academia Fanfics. Y nos dice. ¿Crees que One Punch Man tenga una secuela? Y si es así saldrá el hijo de Saitama. La verdad es que me gustó mucho esta pregunta. Ya que rápidamente me imaginé a un pequeño niño calvo. Y que sería extremadamente genial. Y bueno no sé si los chips son un tema popular en One Punch Man. Pero ahí está Fubuki o Tatsumaki. Cualquiera de las dos podría ser una buena opción. Aunque hasta el momento Saitama tampoco es que haya demostrado. Alguna especie de interés romántico. Pero normalmente así son los protas. Y ya después nos salen con sus pequeños hijos. De igual manera no estoy seguro. Si el hijo de Saitama podría heredar directamente sus poderes. O de igual forma este nuevo ser tendría que romper su limitador. Si es que Saitama lo somete a un entrenamiento similar al de él. De cualquier forma podría ser interesante que cuando termine la serie. También si es que Saitama llega a perder sus poderes. Veamos a su hijo. Pero bueno ustedes comentenme si les gustaría ver a Saitama Jr. Y al Dio Genos por supuesto. Pasamos con la pregunta número 8. Que es de Johan Montero. Y nos dice. ¿Saitama algún día será conocido como el héroe más fuerte? ¿O buscará otro camino en su vida? Como se lo dijo a King en la segunda temporada. Bueno esto es de lo que hablamos anteriormente. Actualmente Saitama nos ha confirmado que es simplemente un héroe por hobby. Aunque se nota que su verdadero deseo es recuperar esa emoción en las peleas. Por lo que creo que un momento cúspide del manga. Y posiblemente culminante. Será cuando Saitama encuentre esa batalla. En la cual puede esforzarse al máximo. Ahora como dije hay dos opciones. Que la encuentre usando todo su poder actual. Lo cual podría ser. O si no de alguna otra forma. Él pierda sus poderes y tenga que enfrentar a alguien con su poder base. Lo cual también podría ser bastante interesante. De igual forma una de las más grandes posibilidades. Es que Saitama al final de todo. Llegue a perder sus poderes. Pero a pesar de todo. Creo que él podría ser feliz. Teniendo una vida ordinaria junto a todos sus amigos. Creo que eso me gustaría verlo. Y bueno pasamos con la pregunta número 9. Que es de Eduard Mora. Y nos dice. ¿Quién es más poderoso? Mop o Saitama. Ya que ambos tienen poder casi ilimitado. Saludos desde Costa Rica. Crack. Saludos Eduard. Y bueno ya sabemos que One Punch Man. Y Mop Psycho 100. Ambos son creados por Wan. Teniendo como protagonistas. A estos personajes extremadamente poderosos. Pero bueno esta respuesta. Siento que es algo fácil. Ya que tenemos un dato interesante. De parte de Wan. El cual nos confirma. Que si Mop peleara con Tatsumaki. En su estado base. Sería derrotado por ella. Aunque si Mop despierta todos sus poderes. La batalla se vuelve incierta. Porque estaría muy pareja. Pero bueno creo que está claro. Que Saitama es incluso más poderoso que Tatsumaki. Por lo que a su vez también sería más poderoso que Mop. Por lo que esa es mi conclusión. Saitama derrota a todos de un solo golpe. Y bueno pasamos con la pregunta número 10. Que es de Calamardo. Y nos dice. ¿Piensas que personajes como el ciclista sin licencia o anteojos. Alcanzarán a romper su limitador? Ya que recordemos ellos están inspirados por seguir mejorando. Algo que hay que dejar en claro. Es que romper el limitador tampoco es que sea una tarea fácil. Ya que muchos lo han intentado. Y hasta el momento solo Saitama lo logró. Ya que conlleva una enorme determinación. Aunque si creo que estos dos personajes que mencionas. Son bastante propensos a romper su limitador. Debido al esfuerzo que esto conlleva. Y realmente para ellos es un poco más sencillo. Debido al mismo significado del limitador. Ya que para esto es necesario que alcancen su límite. Y que bueno simplemente lo destrocen. Y al ser seres humanos comunes. Es más factible que puedan llegar a romperlo. Porque tienen un límite bastante más bajo que los demás. Y así es teóricamente más sencillo alcanzarlo. De igual manera vimos que King también se dispuso a entrenar. En el webcomic más reciente. Y bueno personalmente. Si me gustaría ver a más personajes. Que logren esta hazaña. Ya que por lo que nos ha platicado Saitama. Tampoco es que sea una tarea imposible. Pero bueno ya veremos si aparece otro personaje. En estas condiciones. Y ahora si esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. Denme su opinión de las diferentes preguntas. De este video. Y si ustedes las contestarían de otra forma. Pero antes de despedirme. Quisiera agradecer a todos nuestros miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias al Estatal Mora. Josué Durant. Andrea Fuentes. Pedro E. Trujillo. Jaime Reyes. Emerson Ventura. Shigarajito Mura. Luis Maacosta. Bárbara Aninao. Paulex29. Morningstar. Y Kalelisios Dinerillo. Muchísimas gracias chicos. Cuídense mucho. Y ahora si. Sin nada más por añadir. Adiós. Paulex. Kandio. Metsen. Reyes. Chau. Amiga. Seguida. Caz.